Te manden un saludo. ¿Por qué no me dijeron antes que lo ponga el New Age? ¿Quién se le parece el New Age? Sin duda. ¿Cómo quedamos los chicos de la cumbre? Quiero que me cuenten un poco cuáles fue el partido. Contame vos. Siempre hacemos nota a él. Los medíticos son ellos dos. Hoy hablabas vos y fuiste la gran figura del partido. Por favor. Pablito, cometemos un poco el partido. Primero nos habíamos quedado por el New Age. Listo, nos quedamos... Pero bueno, mejor. Ganamos bien, ganamos bien. Pudimos tocarla. Ganamos para este equipo. Está bien, jugaron bien. Aprovecharon los errores. Hizo muchos goles del señor. ¿Se abrió el arco hoy? Hoy se abrió. El otro día estábamos complicados con la gente. Y hoy pudieron venir todos. Están todos. La platea femenina. ¿Qué podemos decir? Hacemos un gol y se lo dedicamos a la señorita. Con un beso. Sí, tiene que ser así. Pero estás un poco... Me parece que... Ay, amor, se ganó el vino. Un aplauso, muchachos. Un saludo. Gracias.